mi raza como están como están en esta hora de la de la tarde por ahí este cuídense por ahí todos cuídense mucho por favor especialmente los que estamos de este lado aquí cuidarnos mucho, tomar las precauciones no salir de casa y para alegrar el día para alegrar el alma ya saben que no hay nada mejor antídoto que la música pues vamos a por ahí me estaban pidiendo esta canción de tu desastre se llama Con los Remis aquí se los voy a compartir, esta canción está bien fácil no lleva nada solo algunos por ahí unos adornos y los voy a ir dando ahí lo mejor que se pueda y recuerden que ustedes pueden meter sus propios adornos no es necesario copiar la canción imitar la canción pero este ya saben recuerden que lo que importa es lo que sale del corazón vamos a dar, esta canción está en el tono de mi, mi mayor la mayor la mayor y si mayor segunda bueno esta canción empieza aquí una vez más dice ya rápido y después y después normalmente vamos a dar desde el principio dice y después y después entran las flautas las flautas dicen vamos a hacerlo de otra manera dice nuevamente dice una última vez lo vamos a hacer y luego cierran aquí las trompetas para cerrar como siempre dice nuevamente nuevamente y luego le dan este adorno y después viene la parte este ahí en la cantada en la primera segunda estrofa no lleva nada no lleva ningún adorno solo le das tus remates cuando cuando termina cada estrofa dice y cuando va a subir al estante hace esta preparación ellos ellos lo dan así ellos lo dan bien sencillo voy a ver un poco para la cámara ellos dan así pero ustedes pueden hacer esta podemos hacerlo de esta manera miren partimos desde este mi como aquí como si como si oprimieran el mi mayor como si aplazaran las teclas de mi mayor pero hacen esto aquí así como dios da la dicha la dicha y las penas lleva este adorno aquí en la mayor yo te di algo que puedo quitarte mi mayor y lo dice te subí a un pedestal de grandeza pueden hacer esto o simplemente así o simplemente así o simplemente así y te bajo si quiero bajarte aquí pueden darle este este mi mayor mi mayor pide a dios que en la vida quien eras nuevamente si porque ahí es donde está tu desastre y ya la terminada le pueden dar o aquí mi mayor mi raza eso es todo la canción está bien sencilla este espero se lo aprendan la canción se llama tu desastre saludos mi raza este que estén bien hasta la próxima